La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Quisiera hacerte una pregunta, pero no formulártela como Eduardo Rodríguez, sino formulártela como el público que todos los días recibo esa misma pregunta. ¿Por qué María Félix no tiene una tumba imponente y grandísima en el panteón francés? Bueno, esa anécrota se la conté hace poco tiempo a un periodista. Estábamos cenando, es algo gracioso. Cuando María compra el espacio en el panteón francés, muchos de sus amigos le preguntan, pero María, ¿por qué ese espacio tan pequeño solo es una tumba normal? No está de acuerdo con tu talla, con tu altura, bla, bla, bla. Y María le decía, le contestaba que a ella le parecía ridículo querer ser la más rica del panteón. Ella tenía muy claro esa visión de que la vida se disfrutaba mientras vivía, de que las riquezas se disfrutaban mientras vivía. Y créeme que eso era evidente, vivió plenamente y no necesitaba un mausoleo inmenso para guardar un cuerpo en el que ya no estaba ella, en el que ya no habitaba ella. Y te puedo poner un ejemplo un poco burdo, pero es real. Y lo vemos con muchas tumbas de traficantes, de narcos en Sonora, que son exageradas y algo de mal gusto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que viva quién? ¿Para que la habite quién? ¿Para que la disfrute quién? Eso era muy claro para María. No quería ser la más rica del panteón. No la encontraba sentida. Sentía que tenía mejores formas de disfrutar su dinero y creo que logró hacerlo. Gracias.